hermanos y hermanas hoy el evangelio de San Juan en el capítulo veintiuno del uno al catorce nos presenta una vez más la aparición de Jesús después de la resurrección a los discípulos estaban juntos Simón Pedro Tomás Natanael los hijos de Jebedeo y otros dos discípulos Simón les dijo voy a pescar y ellos le respondieron también nosotros vamos contigo a pescar pasaron la noche y no cogieron nada y en la madrugada apareció Jesús delante de ellos y le preguntó muchacho tienen peces le dijeron no y él les dijo echen las redes para pescar y ellos lo hicieron pero todavía no sabían que era Jesús al echar las redes para pescar cogieron todos los pecados más grande que había y ni fuerza tenían para sacar las redes y enseguida Juan el discípulo amado el joven reconoció que era Jesús y le dijo a Pedro es el señor Pedro en su condición de pescado de pescador estando en el agua no tenía la ropa adecuada cuando escuchó que era el señor como tenía la túnica arrastrada tenía apenas una cosita tapada entonces enseguida se lanzó al agua reconociendo que no estaba en condiciones de recibir así al señor de tal manera después de la resurrección de Cristo él sigue apareciendo a los discípulos para abrir los ojos de ellos poco a poco hasta que ellos pueden ser en verdad testigos de la resurrección y que tú y yo hoy también podamos ser testigo de la resurrección tan pronto que salieron a tierra Jesús les dijo traigan algunos de los pescados que acaban de de pescar entonces Pedro subió a la barca y arrastró a la rilla la red de repleta de pescados grandes eran 53 para si que eran muchísimo pusieron un número y ahí luego le dijo Jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el señor Jesús se acercó tomó el pan y se les dio también el pecado esa es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos hermanos y hermanas jesucristo a resucitado él nos trae nueva vida vida de paz de luz de gozo en el espíritu por eso alegrémonos en el señor no importan los problemas las situaciones las enfermedades que hay hoy y ahora nos toca disfrutar de la pascua el paso de la tristeza a la alegría de la muerte a la vida de la ilusión a la esperanza de un mundo mejor porque sin cristo nada podemos hacer que la alegría de los discípulos al ver al señor sea esa misma alegría cada vez que asiste a una misa cada vez que escucha la palabra de dios y cada vez que recibes un sacramento y en especial la eucaristía los sacramentos dan vida y Jesús es este pan de vida quien come de este pan vivirá para siempre bendito sea dios y que dios siga iluminándonos nos de la paz y la fortaleza y nos bendiga siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendiciones del padre del hijo y de los de los discípulos en el